Hola mis amores, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Para todos los que me vean, para los que no me conocen, soy Juan Michil. Ya ni digo la voz gemela de Juan Gabriel porque ya hay muchas voces gemelas. Trato de ser un intérprete de las canciones del señor Juan Gabriel. Hoy 12 de octubre del 2016 estoy festejando 32 años de carrera artística. En 1984, 12 de octubre, llegué por primera vez a Garibaldi con una guitarra bajo la mano y con una incertidumbre grande, muy grande, una incertidumbre muy grande, pero con mucha necesidad de trabajar. Y ahora volteo para atrás y veo todo eso, bellos recuerdos, muchas anécdotas. Y hoy le quiero dar gracias a Dios por lo que me ha dado. Gracias a Dios por mi salud, gracias a Dios por mi familia. Le quiero dar gracias a mi esposa por aguantarme todo este tiempo. A mis hijos, que de una o de otra forma también sufrieron y disfrutaron de esta linda carrera. Por tantas ausencias, por tantas faltas a la casa. Pero bueno, esta carrera así es. Y si volvieran a ser, volvería a ser lo mismo. Le quiero dar gracias a todos y cada uno de ustedes, de los que me siguen, de mis clientes, de los que me visitan en los bares donde trabajo. Y aunque nunca, quiero dar las gracias a los patrones que me han contratado durante muchos años. A esos dueños de los lugares que me han soportado durante tanto tiempo. Y creo que se merecen ser enamorados aquí. Quiero darles gracias a todas y cada una de las personas que de diferentes formas se han cruzado en mi vida. Gracias, gracias por estar. Soy un hombre inmensamente feliz. Me encanta lo que hago. Lo disfruto. Yo sé que a mucha gente no me caigo bien. Lo siento. Yo soy así. Y ni modo. Pero yo sé que la mayoría me quiere. Y me quiere bien. Gracias. Gracias de verdad por todo. Que Dios los bendiga. Y voy a tratar de seguir esforzándome por ser mejor. Cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!